Lamentablemente el tránsito en la zona céntrica de Marcos Juárez, desde mi punto de vista, es un desastre. Tenemos bicicletas que transitan por la vereda, lo mismo que motos, en contramano. Es absolutamente un desastre. Y con el tema del estacionamiento, que casualmente yo he hablado con la gente de la municipalidad, no sé cómo lo están manejando porque a mí me hicieron multa, dos multas al mismo día y una multa al día siguiente. Estuve hablando... ¿Por qué fueron las multas? ¿Dónde se había estacionado la moto? No, es auto, auto. No, no, porque yo el auto lo tenía estacionado acá sobre Avenida Lem. Las multas son porque en una de las multas es porque no tenía el papelito del estacionamiento y en las otras dos porque el papelito, el ticket, figuraba a otra fecha, que es real. Lo que pasa es que yo ya hablé con todas las personas que tengo que hablar, no nos dan ninguna solución. Yo estoy pidiendo que esto sea, las reglas sean claras para todos y no que nos veamos los comerciantes de esta parte, del microcentro de Marcos Juárez, perjudicados porque no podemos estar pagando continuamente el estacionamiento que ellos piden, sobre todo en el caso mío, que no es que yo estoy todo el día dentro de mi negocio. Yo salgo a sacar fotos, entonces continuamente salgo, voy y vengo todo el día. Pero yo estoy pidiendo que tienen, para los comerciantes, tienen que hacer algo diferente. Intenté hablar en su momento con Venturi, que no estaba. Hablé, bueno, hablé con todos los que están relacionados con el tránsito. Y lamentablemente no nos están dando ninguna solución, se tiran la pelota uno a otro. Las multas, que en febrero a mí me hicieron una multa, 35 pesos la multa. Hoy esa multa pasó a 75 pesos. No sé de dónde sale, porque estamos hablando que más del doble. En cuatro meses la multa aumentó más del doble. Y bien que vos estabas hablando, un cuarticiclo, circuló desde Alem, marcha atrás, cruzó toda la calle para poder entrar por Chacabuco, en vez de dar la vuelta a Manzana. Claro, bueno, por eso acá es un desastre. Yo hablé, te reitero, con gente de la municipalidad, de la parte de tránsito dicen que no saben qué es lo que pasa en el centro. Estamos hablando que estamos a 150 metros. Entonces no entiendo cómo no conocen la problemática acá del centro. Yo ya llevé fotos donde hay motos estacionadas en todos lados. En su momento yo tenía problema con la moto mía que estaba sobre la vereda y me cobraba multas. Hay un comercio donde tiene, aparte de todas las motos de los empleados, las motos que tienen para vender, pero dicen que cuando te hacen una multa a la moto que yo puedo tener en mi vereda es porque molesta. La pregunta que yo hago es, ¿todas las motos que están para la venta en este otro comercio no molestan? Entonces ellos me dicen, no, porque esas motos están para la venta. Dejémonos de pavada. La moto molesta igual que esté para la venta o que no esté para la venta. Yo ya le dije, entonces voy a agarrar la moto mía, le voy a poner un cartelito que diga se vende y con ese motivo está justificado. Yo estoy pidiendo que las reglas sean claras para todos. Lamentablemente no es así.